Entre ruidos de peñones y tempranas, una historia popular De una joven que apodaban, por ser valiente a la comunidad Siempre al frente de las tropas se encontraba, el mundo como cualquier cual En el baño de un tren se le escapaba, sin piedad se los plantaba con su enorme pistolón Era el copo de todos los generales, los mismos guerreros de este mi acabo Abran la que viene por agallo, va a gritar con su caballo, va a la revolución Para los que son calumniadores, para todos los prendores, trae un puesto el corazón Una noche que la guardia le provocaba, un batallón se le acercó Sin mentirles a las anglas no llegaban, cuando con ellos acabó Otra vez que se encontraban ya sintiados, indudente el ojo ven Salió al frente con un puño de soldados, que apodaban los dorados Y salió a la situación, por vengar la muerte de su chanamayo Por su vida había curado, oh, conspiración Ahora es la que viene por agallo, va a gritar con su caballo, va a la revolución Para los que son calumniadores, para todos los prendores, trae un puesto el corazón Para los que son calumniadores, para los que son calumniadores, para todos los prendores, trae un puesto el corazón